... Pues ya estamos de vuelta, ha sido un rápido descanso, nos hemos encontrado aquí en esta plaza de San Francisco a la alcaldesa Teófila Martínez. ¿Cómo está viviendo este lunes de coro? La verdad que estoy viéndole muy intensamente porque está siendo un día muy bonito, mira nada más que hay que verme la cara de todo lo que he corrido por ahí, por las calles, buscando los carruseles y buscando los coros y saltando y cantando y la verdad que muy bien, que está siendo un lunes muy bonito. Un día propio de los gaditanos y después de tanto esfuerzo de organización en cuanto a que todo luzca limpio, que todo esté preparado, ahora toca disfrutar, ¿no, alcaldesa? Bueno, sí, la verdad que sí, lo que pasa es que uno mira para el sol y dice, hay todo lo que hay que limpiar esta noche, ¿no? La verdad que esta mañana estaba a las 12, así estaba todo ya muy limpito, pero bueno, sí, es la fiesta, ¿no? Y aparte que este lunes he notado que hay mucha más gente de fuera que otros lunes de carnaval, cada día viene más gente a vivir el lunes de carnaval con nosotros, eso es lo bueno para los negocios de la hostelería, para el comercio, en definitiva se mueve el dinero y además la gente disfruta de la ciudad. Hemos recibido a muchísimos turistas de muchísimas partes de España y del resto del mundo, pero el lunes sigue siendo un día especialmente para los gaditanos, ¿no, alcaldesa? Sí, pero así todo yo estoy viendo ya mucha gente que ya, como se suele decir, ya se sientan muy gaditanos y vienen los lunes, aunque sean de Sevilla, que sean de Córdoba, aunque sean de las poblaciones de la provincia, pero a estas horas hay mucha gente de la provincia por la ciudad. Pues, alcaldesa, que siga usted disfrutando del carnaval. Muchas gracias, igualmente. Gracias. Nosotros seguimos tomando el pulso a lo que se vive aquí, en la plaza de San Francisco, así que nos vamos con los coros. Y cuando sabe si se ha limpiado bien el pulunciego. En la pasada bastón ya no se puede comprar, porque has puesto una carpa y no veas tú los besos que están. Yo no llevo monedero porque en la plaza no gasto, y con todas las varías me pego los razonazos. Pero un día me endiñaron un pulunciego por detrás, y ahora voy al hipercadín cuando tengo que comprar. Y se ven las gampas todas repiti, y las pescadillas juegan al manguiti. Fíjate si es tres hoy está agobiado, y hasta el melliterá lo se denelao. Han puesto los baratillos en el parque Genovese, y los zurros de la guapa hay que pedirlos por internet. Fíjate si es tres hoy está agobiado, y hasta el melliterá lo se denelao. Fíjate si es tres hoy está agobiado, y hasta el melliterá lo se denelao. Fíjate si es tres hoy está agobiado, y hasta el melliterá lo se denelao. Ya tiene otra plana, ya tiene otra plana, la gente decae, la gente decae, y con mucha guasa, y con mucha guasa, no van a decir. La gente a mí me pregunta, ¿por qué no es un coroselio? Podéis cambiar el estilo, y llevarse un primer premio, pero pronto se lo explico. Para quien quiera un primer premio, soy fiel a mis seguidores, que son grandes y pequeños. Somos distintos, somos distintos, dice la gente, dice la gente, tengo un estilo, tengo un estilo, muy diferente, muy diferente. Te gusta el pueblo, te gusta el pueblo, te es suficiente, te es suficiente, yo lo disfruto. Somos los perruinos, venimos todos a una, de barrios carnavaleros, como el barrio Vaya Blanca y la Laguna. Orgullo con vuelta al gorro, barúa y embarazada, gitana con lobitanos, un hombre brillo y el muñeco de Sishan. ¡Viste años, solos de coro, y pasan a la final! Nosotros estamos tranquilos, hay que decir si se la han puesto a los demás, feliz Sambombás. ¡Viste años, solos de coro, y pasan a la final! Miriam, qué pesada de carnaval, eh. Es que hay muchas dejas, muchas dejas, es que hay muchas dejas del carnaval. Pero tú estás demostrando tu profesionalidad tremenda. Ya más a mí me ha demostrado, dentro de dos o tres días, que realmente lo que tú llevas ya, ya eso es demasiado. Eso lo aguanta un profesional como tú, otro no lo aguanta. Pero eso no estaba en el guión, eh. Sí, pero no estaba en el guión, pero yo te lo digo a ti, francamente. Lo que yo te he visto a ti, lo que tú has luchado con la carnaval, con la cargata, eso no lo tiene todo el mundo, eh. ¿Y los delegados que me he quedado? Eso te he visto yo, le he dicho yo. Y no me ha quemado a tú los bocadillos, porque la alcaldesa no nos da de lo mejor. Yo le he dicho a mi mujer, le he dicho yo. A Germán yo lo veía más gordo. Este es muy delegado. ¿Has visto? ¿Cuántos kilos ha perdido, eh? He perdido como ocho kilos. Pero me han dado cuatro de billetes. Bueno, vale. Cuatro millones. Que me diga igual, los billetes no valen nada, Germán. Lo que vale la profesionalidad que tú tienes. Y lo que tú está a gusto en el carnal con nosotros. Y aquí lo estamos demostrando, porque estamos disfrutando. Broma, aparte, estamos llevándole el carnal. Tú llevas tres años aquí. Tú llevas tres años. Y cada vez que tú llevas aquí un año más, más profesional eres. Y más te queremos la gente de aquí. Pues yo te lo agradezco, hombre. Es que es para el trotillo de cordón, que es verdad. Porque nosotros ponemos la cara, pero son muchos los que están ahí detrás de esa cámara. Mucha gente. Detrás hay mucha gente. Y la detrás está mi hermano, Sergio. Está ahí llevándonos las de transmisión, papelillo. Bocadillo con papelillo. Esto es, esto es, esto es, esto es. ¿Qué te ha llamado la atención a ti? Una, que tú te estés comiendo un bocadillo, es que te llaman. Que te incluso está hambre. Hasta hambre. Porque no te da tiempo ni de comer. Tengo hambre de copla. Pues sí, pues sí. ¿Quieres escuchar copla? Sí, claro. Yo también las quiero escuchar. Y vosotros también, que están ahí. Que son muchos los compañeros, estaba diciendo yo, que están ahí detrás llevando esta transmisión. Y el coro de San Fernando, que va a ser el último que cierre este carrusel. Y que nos va a interpretar las últimas coplas antes de que nosotros nos vayamos para casita. Y ustedes se queden con la programación. Que quiera hablar el hombre. Germán, trabajo constante, éxito seguro. Si tú sigues en esta línea, tú triunfarás tremendamente. O aquí, o donde sea, pero triunfarás. ¿Tú no te llamarás García de apellido? No. Estarás diciendo la gente. Yo me llamo Urbano. Y Quiñones, en mi mujer, Quiñones. De la viña, gente de la viña. Enséñame gente de la viña. Traba para acá. Vente para acá. Vente para acá. Vente para acá. Aquí la tengo. Mírala, de la viña. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Ani. Ani. ¿Cómo dice tu picha? ¿Ahora? ¿Qué pasa, picha? ¿Es de Cádiz o no de Cádiz? Ella es de Indonesia. Ella es de Indonesia, pero es criada aquí en Cádiz. No, no. Bueno, copla de San Fernando. El papel es de traza, os pusieron los viejos, los ongores de entonces, pusieron tantos bañeros. Tango sin libertad, es preciese y censura, de la calamidad. Tango en la dictadura, Tango en la dictadura. Tango con la chicoria, a la roba y con el hiato. Tango de lavaero, tango de abor, lagarto. Con puchero, calvón. Y con vino, peleón. Tango en alpargata, a los veladas. Y con las tiradas. Y el poder usurero, de los diteros. Y el colchón del mar. Y los anapes del carbón. Tango de la imaginación, tango del hambre y el sufrir Todo progresa con el tiempo y nuestro tango progresó Tango con ordenadores, muchos aparatos tenemos en casa Pero nadie ha superado aquellos viejos tangos, papeles de traza Tango del coro de Papelandia, todo un clásico en este carrusel de coro De la plaza San Francisco, no faltan a ninguna de las citas carnavalescas Y expectación aquí, a pesar de que ya son las 6 de la tarde Son muchos los ciudadanos que no solo de Cádiz, sino de otras poblaciones del entorno Se acercan hasta aquí, ellos preparándose, imaginamos, para interpretar Otro tema del repertorio de este coro mixto de San Fernando Coro de San Fernando, ¿cómo vamos? Papelandia se llama Sí, lo he dicho bien, ¿no? Es que yo no me he dado de lo que había escuchado Son muchos olvidados, pero nos vamos con Germán porque él tiene más protagonistas Señoras y señores, amigos de Getafe Ay, de Getafe, de Getafe, el carnaval de Cádiz, lo mejor que hay Pero el Madrid es mejor que Getafe Bueno, y el Cádiz mejor todavía ¡Ese Cádiz, oe! ¡Ese Cádiz, oe! ¡Ese Cádiz, oe! ¡Ese Cádiz, oe! Nunca lo olvida Al sacar de valiente La actitud decidida No lo hubo jamás Ni más recto, ni más noble Y esa noche ya vivió Tanto todo por los pobres Tanto todo por los pobres Un rebelde indomable Como la piedra opcionera Fuerte como el levante De ese viento De ese viento de su tierra Con cora de lucho Contra la malignación Un paradigma débil de la justicia Y de la utopía Muere pero la huella de su conciencia Siempre sigue viva Hombres así ya no se ve Hombres con tanta humanidad Hoy lo que prima es poder Y conseguir cada vez más Por eso el pueblo hasta su tumba Hombro con hombro lo llevo lluvia Lluvia, negros numarrones El día del entierro De ese gran humano Lluvia en los corazones Y lluvia del dolor de los gaditanos Pues ahí queda una nueva copla De este coro mixto de San Fernando Papelandia Que ha congregado muchísimo público Aquí en la plaza de San Francisco Vemos a jóvenes A mayores Disfrutando de lo que es un lunes De carrusel de coro Muchísimos protagonistas Los que están pasando Por esta plaza Y ustedes que no se están perdiendo detalles En lo que son ya Unas tres horas aproximadamente De directo En esta pantalla De donde acá es televisión Siguiendo con todo lujo De detalle El recorrido ¿Qué coro queremos ver caballero? Quería ver la orquesta Cádiz La orquesta Cádiz Y disfrutando aquí también en San Francisco ¿No? Si por supuesto ¿Qué te parecen los coros Que están pasando por aquí? Ve los coros en la calle Yo se los recomiendo a cualquiera Venir de fuera Y encontrarte esto Es un espectáculo Entre toda la programación Entonces de carnaval Nos quedamos con el lunes de coro ¿Cómo? No lo escuchas Entre la programación del carnaval Nos quedamos con el lunes de coro Sí, sí, sí ¿Algún otro acto al que no podemos fallar? Pues el carnaval Pues el carrusel de la viña También nos gusta mucho La verdad El viernes por la noche Se forma allí un ambientazo Y es muy bonito verlos allí Dar las vueltas por la calle Y es muy buena La verdad que está muy bonito Y nuestro equipo Lo marcaba en un congón Ni de acoques Ni carneros Ni de remont El Cádiz subía menos Que en España una pensión Si a ese cacho le damos Nuestros carnavales La cabalgata la organizamos juntales Si cobran coro El bardo que está completo Nos convierte en un cuarteto Tenía el hombre buen calle Buenas maneras Y nos prometía Llegar a la primera A primera regional en un solo año Y sin pasar ni por la tercera Mucho cuidado Que soy de papelera Si no me cuidas Me puedo romper Y no me tires a la papelera Guárdame en casa Y cuando llegue carnaval Déjame que forme parte Del ambiente de tus calles Córtame a trozos Con mucho cariño Para que no parte nunca Cepentina y papelillo Bueno, pues aquí estamos Palpando el ambiente Hola, buenas tardes ¿Cómo se encuentran? Muy bien ¿Y tú? Están dando regalitos 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 del diario de Cádiz Bueno, somos 20 los compañeros ¿Me puede dar 20? Venga 20 No, aquí hay 10 Como con puñado Venga Uh, que buena, que buena peluca Que buena peluca, eh Bueno, claro Y carnaval a diario Con diario de Cádiz Hoy empiezan los tablaos Organizados por el Ayuntamiento de Cádiz Tenemos agrupaciones cantando De 7 y media a 9 de la noche Tanto en el Mentidero Como en el Parillero Y también en la Plaza de la Catedral Más coplas aquí en San Francisco Vámonos Apretando el cinturón A todos les recomiendo Que el conejo es lo mejor Bien preparado Con su pica de tarante No necesita ni patatas ni guisantes Y si con arte Cogemos bien el puntito Entonces está pa' matarse Al enterarse su parienta le decía Mira Zapatero Véate de Huasta Que sabes tú de coneos Se hace 10 años Menos de comer que tiene en casa Mucho cuidado Que soy de papel Si no me cuidas Me puedo romper Y no me tires a la papelera Guárdame en casa Y cuando llegue el carnaval Déjame que forme parte Del ambiente de tus calles Córtame a trozos con mucho cariño Para que no parte nunca Serpentina Serpentina Y papelillo Pues ahí queda esa copla Coro Papelandia ha llegado desde San Fernando Y yo casi intentando leer las noticias Que nos traen estos compañeros Prácticamente en el traje Tenemos cuidado compañeros Que vaya se marcha esta batea Que cierra ya el carrusel de coro A su paso por la plaza de San Francisco El recorrido continúa nosotros desde las 3 y media de la tarde Tomando muy buena nota de este carrusel de coro Que se cierra con todo un clásico de este acto El coro de San Fernando Coro mixto de San Fernando Que este año viene homenajeando a la prensa Con ese título de Papelandia Nos encontramos a muchísimo público Que ya va marchándose de esta plaza San Francisco Se va cerrando filas Porque esta es la última batea Ya y por tanto se concluye aquí Este carrusel de coro del lunes de carnaval Y no sé si Germán lo tendré por ahí Palpando al público A ver cómo se encuentra Qué ánimos hay después de tantos tangos Vamos a ver qué nos encontramos por aquí Hola, ¿cómo estáis? Buenas tardes Muy buenas, ¿disfrutando del carnaval? Por supuesto Oye, una coplita ¿Nos cantamos una coplita? Vámonos, una coplita ¿Cuál de ellas? Una del Libri Una del Libri Una del Libri Ah, una del cuarteto Vámonos Mi sobrino Manolito Aguantarlo tiene tela El niño le chacone A su madre y a su abuela El día de la comunión A su padre hizo saber Yo de marinero No la pienso hacer Y se hizo insumiso delante El cura de la merced Las coplas del carnaval de Cádiz Que no fallan En esta tarde de lunes de carnaval Este hombre me va a padrinar Tú me vas a padrinar Cuando tú quieras Cuando tú quieras Cuando tú quieras Miriam Cádiz En la calle Gracias, hijo Gracias Adelante, compi Pues aquí estamos En medio de la Plaza San Francisco El público ya se va Y finge que son ustedes Grupo de mujeres A ver, Auroli Se nos cuelan por aquí Aquí estamos ¿Qué tal los coros? Estupendo Estupendo, los mejores son Están de maravillas Vamos Grupo de mujeres de Puerto Real ¿Cómo lo estamos pasando? Muy bien Estupendo Comiendo ¿Cuál ha sido el menú, Auroli? El menú ha estado de maravillas ¿Qué hemos comido? Puntillitas Calamá de frito Y bocadillitos Y bocadillitos Y chicharrones Y chicharrones Y los dulcecitos No, eso La dieta la olvidamos En carnaval Exactamente Y cuando llegue La feria de Puerto Real Más todavía Y si no hacemos tipo Para adelgazar Exactamente Tipo, tipo, tipo Tipo, tipo, tipo Señores Ambiente Entre este grupo De mujeres Caballero ¿Cómo lo estamos pasando? Hace 25 años Que vengo a este Y será lo último Que hago en mi vida Pues que disfrute usted Del carnaval Caballero Uno de los grandes aficionados A esta fiesta Nosotros ya Ultimando esta retransmisión Que se acerca al final Porque el carrusel Ya concluye Y se marcha Hacia otros rincones De la ciudad de Cade Que bonito Que bonito Que bonito Que bonito El ambiente Que está en la plaza De San Francisco Ya nos hemos quedado Sin coros En esta plaza Pero con muchísimo ambiente Muchísimas personas Que quieren seguir disfrutando De este día grande Del carnaval de Cádiz Juan Antonio Miren el ambiente Muchísimo ambiente En esta plaza Recordarle señora Que se acaba el carrusel Pero que a partir De las 7 y media De la tarde Tenemos actuaciones En el mentidero En la catedral Tenemos también Actuaciones En la plaza Candelaria No Candelaria no San Francisco En San Agustín El concurso organizado Por Unicaja También empieza hoy El concurso De Popurrí Piropo a la Viña Piropo a Cádiz En la calle de La Palma También tenemos El concurso organizado Por la peña original Paco Alba En la calle Procia Concurso Dedicado A los pasodobles O tangos Cantados A Cádiz ¿Qué más tenemos? Mucho ambiente Mucho ambiente Mucho ambiente ¿Qué más? Buen tiempo Buen tiempo Tortillitas de camarones Mucha marcha Gente con ganas De darnos dos besitos Ahí va Venga Y este es el ambiente Señores Y aquí hay que trabajar También mañana Esto es Cádiz Mañana hay que trabajar Hay que trabajar Bueno Señoras y señores Que cumplimos tres horas Desde transmisión Mi compañera Miriam Que se acerca Para despedirnos Nos encontramos Después de tres horas Que bonito Cada uno en una esquina Hemos estado separados Hemos estado separados La verdad que sí No nos querían No nos querían ver juntos Señoras y señores Que nos despedimos Cada uno por su lado Cada uno por su lado Nos vemos mañana Agradeciendo a todos los compañeros Y a todos los que lo han seguido En el día de hoy Ella quiere hablar ¿Ella quiere hablar? Que nada Que me encanta el carnaval Y que estoy encantada De estar aquí en Cádiz Y que nos despedimos ¿Vale? Señores Y adiós Y adiós Nos vemos Todo el equipo técnico Recogemos Adiós Adiós Señores Hasta mañana Mañana la quema del dios momo Aquí en Onda Cádiz Hasta luego Adiós Adiós Adiós